Jóvenes de todo el país, sin diferencia de color político, se reunieron para firmar el Pacto Juvenil por la Paz para alcanzar la reconciliación. Con 3.300 títulos catalogados entre libros, revistas y folletos, la primera biblioteca de paz en el país abre sus puertas. En un acto de reconciliación, los bogotanos bailaron a ritmo de currulado, jazz y salsa en una maratón que duró cinco horas. La segunda edición del Festival Perspectiva al Sur estuvo dedicada a las historias en torno a la figura femenina. Bienvenidos a Directo Bogotá Televisión. El noticiero cultural de la capital. Jóvenes colombianos firmaron el Pacto Juvenil por la Paz con el objetivo de acabar la polarización y buscar reconciliación ciudadana. Para los jóvenes, la paz no es solamente un logo de campaña, sino un proyecto de vida para que se viva en paz y en reconciliación en el país. El papel de los jóvenes es muy importante. Si nosotros nos reconciliamos, podemos dar un ejemplo a los mayores y podemos dar un ejemplo a los más jóvenes para que el país tenga una reconciliación verdadera. El pacto se hizo con el fin de que florezcan las ideas de respeto y pluralidad en todos los rincones de la nación. Las generaciones anteriores a la nuestra tomaron la decisión de que para solucionar un conflicto político eran necesarios las armas. Hoy en día, nuestra generación toma la decisión de que este conflicto político hay que solucionarlo de una manera política. El Pacto Juvenil significa que todos los partidos políticos y movimientos sociales se unen con el objetivo de acabar con la polarización que hay en el país y buscar la paz conjuntamente. Somos más polarización, somos jóvenes de paz y reconciliación. La nueva Biblioteca de Paz Alma Rosa Jaramillo le brinda al público información sobre construcción de paz y reconciliación. Reconciliación y convivencia, desarrollo humano integral, gobernanza, territorio y ambiente, educación y cultura. Hay cinco temas específicos que constituyen el pilar de la biblioteca. La biblioteca tiene un alto sentido no solo para la red Pro de Paz, sino para todos los constructores de paz en Colombia, que en el momento en el que está el país constituye una gran oportunidad para que construyamos sobre lo ya construido. La biblioteca se fundó en honor a Alma Rosa Jaramillo, desaparecida defensora de derechos humanos y a la necesidad de organizar el conocimiento sobre programas de paz y memoria. Ella fue una abogada que trabajó muy fuertemente por los derechos de las víctimas y que fue asesinada en el año 2001 por los grupos paramilitares. La biblioteca también reconoce a las víctimas que murieron al servicio del país, constructores de paz y defensores de derechos humanos. Vamos a unos mensajes institucionales. Cuando volvamos, espere Maratón. La biblioteca también reconoce a las víctimas de paz y defensores de paz y defensores de paz y defensores de paz. Con una bailatón finalizó la novena edición del Festival Danza en la Ciudad. Durante 13 días, la capital fue el escenario del Festival Danza en la Ciudad, donde el cuerpo se convirtió en narrador de historias provocando el cruce entre diferentes disciplinas. Territorios en conexión porque una de las apuestas importantes para este festival fue la descentralización de la oferta del festival. Danza por la Reconciliación convocó a los bogotanos para aprender a bailar la jugada, un ritmo del Pacífico que narra la historia de nuestros antepasados esclavizados que intentaron huir. Pero es bueno porque se acerca la manifestación de la danza en todas sus formas a la gente que está en la calle. El festival, organizado por IDARTES, contó con más de 800 artistas en escena, 40 obras y 90 funciones que contagiaron a la capital del arte del movimiento. La Cinemateca Distrital fue el escenario del Festival de Cine Documental Perspectiva al Sur, dedicado a documentalistas latinoamericanos. H&T Cocina Audiovisual es el colectivo de mujeres que organiza el Festival Perspectiva al Sur, que empezó el año pasado con la intención de hablar del cine documental latinoamericano e iberoamericano. Este año decidimos que fuera enfocado en documentalistas latinoamericanas, mujeres, porque nos parece que es un tema que evidentemente está un poco soslayado, en algunos casos absolutamente invisibilizado. El festival expone documentales como Allende, mi abuelo Allende, que han rotado programas festivales como Canes, hasta trabajos no tan conocidos. Sin embargo, todos muestran la labor de la cineasta mujeres en los documentales. El retorno es mi tesis de grado de la Universidad Nacional de la Escuela de Cine y Televisión. Surge como con la intención de hacerle un regalo a mi familia, a mi mamá principalmente, y luego comienza a convertirse en una reflexión sobre cómo uno termina ocupando el lugar en el mundo que ocupa y qué influencia tiene los lazos familiares y las raíces familiares en esas decisiones que uno toma en la vida para ser quien es. Perspectiva al Sur pretende resaltar el importante papel que actualmente tiene la mujer en el cine y en el documental, haciendo una amplia mirada al mundo audiovisual de habla hispana. Cualquier opinión o sugerencia puede hacerla llegar a ortegonge.edu.co Recuerden que pueden ver nuestras emisiones de Televisión Transmedia en www.campusinformativo.com o en nuestro canal de YouTube, Directo Bogotá. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!